Y esta noche recibimos precisamente a Roberto Lima Morales, Secretario de Educación Pública del Estado. Señor Secretario, ¿cómo está? Qué gusto recibirlo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Gracias, estimado Mario. Primero que nada, quiero saludar a tu auditorio, a la sociedad tlaxcalteca, pero principalmente a las maestras y maestros de todo el Estado, que me brindan la oportunidad de poderme dirigir en este momento para con ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos recibido la instrucción del señor gobernador de coordinar los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública y de la Unidad de Servicios Educativos. Sabemos que es uno de los pilares más importantes del gobierno del Estado, de la estructura estatal, pero sobre todo tenemos la firme intención de dar continuidad a un trabajo extraordinario que hizo nuestro amigo en paz descanse, el maestro Florentino Domínguez Ordóñez. Es trascendente esta parte. Sé que el esfuerzo y el trabajo que el maestro realizó al frente de la Secretaría es sin precedentes, pero daremos nuestro mejor esfuerzo para poder seguir continuando con los trabajos que él encamina. Señor secretario, tras su designación como titular de Educación en el Estado, ¿cuál es la encomienda precisa que le pide el gobernador Marco Mena para beneficio de estudiantes, de maestros de la sociedad en general? Mire, tenemos la principal de las encomiendas y el principal interés del señor gobernador. Primero que nada es preservar la integridad, tanto física como de salud, de las maestras y maestros de todo el Estado. En esta parte yo les debo decir a todos los maestros y a todas las maestras que me escuchan, y a los que no también, pedirles que sean los que transmitan de manera muy personal y muy directa el mensaje de que nos mantengamos primero que nada en resguardo, que sigamos con mucha atención y con mucha precaución todas las indicaciones que nos están indicando los protocolos de salud, y que en esta parte el señor gobernador está sumamente preocupado porque todos los maestros y maestras del Estado y la educación principalmente siga impartiéndose a distancia. Es importante que no olvidemos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el Estado también están en espera y en respuesta de tener una mejor educación, están demandando atención, pero sobre todo están esperando también que haya una respuesta solidaria de sus maestras y maestros. El señor gobernador está muy preocupado también porque en este momento, como lo ha venido realizando desde el mes de marzo, tanto radio y televisión del Estado sigan ayudándonos para seguir promoviendo y promocionando todos los guiones educativos que hasta este momento estamos realizando. En los siguientes días habremos de iniciar con el Aprende en Casa 3 y en esta parte importante creo que ustedes juegan un papel fundamental. Nos han apoyado mucho. Hoy el tema es mantenernos comunicados a través de estos medios y creo que lo más importante es que también en el Estado, desde la estructura educativa, desde la parte pedagógica de la propia Secretaría, habremos de elaborar nuestros propios guiones. Habremos de salir también para reforzar los guiones nacionales con guiones específicamente de cada una de las asignaturas, de cada una de los niveles educativos, para ir a reforzar el aprendizaje de las niñas y de los niños de todo el Estado. Sin duda estas acciones que emprende el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública para mantenernos en bajos índices, sobre todo ya no arriesgar más la vida de estudiantes, vamos, de ciudadanos en general por la pandemia, depende mucho también de los propios ciudadanos, de los padres de familia, de los maestros. ¿Qué mensaje les deja a usted, señor Secretario, para que cunda o más bien prevalezca, prevalezca la tranquilidad, sobre todo de cuidar a nuestros hijos, una vez, si se da, en este caso antes de que termine el ciclo escolar, el regreso a clases? Mira, principalmente en estos momentos creo que la mayor preocupación tanto del señor Gobernador como todos los que actuamos en el sistema educativo es el que nos mantengamos en resguardo, que nos mantengamos comunicados a distancia, que hagamos nuestras actividades de manera muy eficiente, muy eficaz, pero sobre todo muy contundente, para que ningún niño y ninguna niña se pueda quedar sin educación, sin atención. La otra parte creo que a todos como sociedad y nosotros como maestros nos toca ser muy reiterativos, muy incisivos, en que es importante en este momento no bajar la guardia, mantener los protocolos de cuidado, seguirnos cuidando, seguir cuidando a nuestras propias familias, porque no queremos que nos siga afectando como nos ha afectado en este momento el COVID-19. Nos ha afectado mucho, nos ha dejado muy lastimados. A todos creo que en cualquiera de nuestros ámbitos o nuestras esferas, tanto en lo familiar a lo mejor como en lo cercano, hemos tenido una agresión muy grave de esta pandemia y que hoy nos manda o nos demanda un mayor cuidado. Finalmente, secretario, ¿algo más que quiera usted agregar? Pues decirte que el día de mañana estaremos ya iniciando de manera formal nuevamente el ciclo escolar. Estaremos retornando después de este periodo de descanso dicembrino. Estaremos iniciando mañana con los consejos técnicos escolares para educación básica. En el caso de educación media superior, estarán iniciando labores algunos centros educativos, otros serán hasta el día 8 y otros serán hasta el día 11. Para el caso de educación superior, también estarán retornando a labores docentes el día de mañana, 7 y el 8. Y ya de manera muy formal todos, el día 11 estaremos manteniendo ya contacto con todos los educandos de los distintos niveles educativos. Muy bien. Señor secretario, le agradezco su visita, como siempre. A tus órdenes, estimado Mario. Muchísimas gracias al auditorio. Que tengan una excelente noche. Gracias.